¡Eso! ¡Y las palmas! ¡Eso! ¡Vamos, compadre! Los fundadores, comisiones de archiva, presidentes honorarios y toda la fraternidad ¡Eso! ¡Vamos! Apoyamos con las palmas ¿Dónde están las fraternidades? En esta gran recensión social y la fraternidad Asociaciones Civil Unión de Laco, sí señor Ramiro Tamayo y la señora Tomasa Portillo ¡Sanjuequita! ¡Ese zapateado! ¡Sí, sí! ¡Con más ganas, pasante! ¡Con más ganas! ¡Así es! ¡Rompa ese zapato! ¡Rompa, rompa, rompa! ¡Ahora sí! ¡Las palmas! ¡Acompañamos todos! ¡Las palmas, las palmas! ¡Ese! ¡Aro, aro, aro! ¡Garzón! ¡Atrado! ¡Aro, aro, aro, aro! ¡Que viva la policía! Gritaba la viejita Encima que no iba a gritar si tenía dos policías ¡Arriba! ¡Aro, aro, aro! ¡Boten en la charola, al garzón! ¡Boten en la charola, al garzón! ¡Boten en la charola, al garzón! ¡Dos, tres! ¡Eso! Charola, charola, charolita ¡Compadre seco, seco! ¡Ahora sí! Si no suena en mi cabeza, al garzón ¡Claro que sí! Muy bien, señores bandas de músicos, por favor ¡Vamos con lo que sigue! La segunda parte de la cuequita, maestro, por favor Vamos a ganar tiempo, señores de músicos, por favor Estamos sobre ahora ¡Vamos, la espalda! ¡Vamos! ¡Acompañamos! 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 Fuerte el aplauso, por favor Así es, nos vamos preparando para la segunda cueca De la cual vamos a convocar también A nuestros queridos compadres, presidentes honorarios De la gestión 2019 Convocamos al señor Marcelo Hidalgo Y la señora Herminia Lecoña ¡A la pista, por favor! ¡Acá están ellas! ¡Los recibimos con un aplauso, por favor! ¡Puerto, fuerte aplauso! ¡Las matracas en alto! ¡Puerto, presidente honorario! Muy bien, gracias, Elio Asimismo, Elio, te cuento que vamos a dar la bienvenida también al padrino de Chaya El día viernes, vamos a pasar de lujo, de bonito Sí, les voy a nombrar padrino también, ¿dónde están? Claro, ahora convocamos Convocamos al señor Wilfredo Poma Y la señora Eloisa Choquebanca ¡A la pista, por favor! ¡Que pasen, por favor! ¡El aplauso! ¡Cuánto fuerte aplauso a las matracas! Se han mandado la parte esa noche Realmente han botado la casa por la ventana Por no decir la Chaya por la ventana Se han rajado, han chayado Me han chayado a mí también, mojado de llegar a mi casa Increíble Mi mujer me ha dicho, ¿dónde ha sido ese volcán? Me dijo Adelante, por favor, adelante, adelante Es el saludo Es expasante también De la gestión 2017, mi compadre Así que he tenido el placer de poder trabajar con ellos también Wilfredo Poma Y mi comadre Loise Choquebanca Ya les estoy mirando a los ojos ahí Para nombrar a los padrinos de algo Seguramente Para el próximo matriqui No, Bolivia Canta 2020 Ah, perfecto Muy bien Muy bien Ahora sí, todo preparado Señores de la banda, por favor A la cuenta de 3, 2, 1 Música nuestra que suena la banda Hay un mini platinero al fondo Interesante Vamos las palmitas, por favor Acompañamos con las palmitas Vamos Marcelo Hidalgo Hermin de Alecoña Wilfredo Poma Eloisa Choquebanca Y nuestros pasantes Ramiro Tapia Y Tomás Aportillo En esta cuesta Tamayo, perdón, Tamayo Tamayo es Siempre cambio de noms Normal Pachanguero Este es un quilombo Si no, si no cambio No soy yo Es un quilombo Mañana lo que se va a armar Pero nos vamos a los huequitos Bolivia, por favor Las palmas, por favor, vamos Arriba Arriba la matraca Las palmas, acompañamos Y dónde está la alegría De las placerías de arriba Falta cerveza Falta cerveza Falta cerveza, pares Más granjitas las guías Eso Las palmas Epa A ver si cantamos, eh Dame a mi corazón A mi patria Bolivia Bolivia Como la quiero yo A mi patria Bolivia Como la quiero yo Ese zapateadito Presidente honorario Padrino de Chaya Clamantes, pasantes Las palmas Las palmas, las palmas Por favor, vamos Vamos a hacer Uy Mirá lo que viene Pero qué es esto Por Dios Bien, Julio Bien Ese garzón vale oro Ese garzón vale oro Aro, aro, aro Mirá Cuando se muera mi suegrita Le voy a echar mucha salsita ¿Por qué? Para que digan los gusanos Sí Que sí Estaba la sugrita Aro, aro, aro Eso, ahora sí Tire al piso Tire al piso Por favor La charola Eso Sec Sec No era compartido La piña No, no Van a tener que chuparle Las dos bombillas ahora Les gustan, ¿no? Claro A ver Vamos a ver Quién chupa más Claro que así A ver Arriba, abajo Salud compadres Vamos Adelante por favor Voy a controlar Controle Controle Voy a controlar Uy, no se puede Porque está cerrado ¿Cómo ha metido el trago Este Julio? No sé qué ha hecho Abra, abra Con inyección No se puede Siga señora Siga A ver, sirva, sirva, sirva Salud, salud Chumpe, chumpe, chumpe Compadres Si les gusta No sé por qué Se están haciendo Y si no Pachanguero les va a ayudar Sobre todo ahí El compadre Este Hidalgo, ¿no? Epa Ya te está gustando Siempre mirando a los hombres Elio García Samiro no se queda atrás No, por favor Ni hablar Quiero revisar ¿Ha terminado el... Chequee, chequee Vaya, vaya, revise Elio Revise Quiero pulsear Si realmente han tomado Sea curioso Eso Pruebe Elio Yo pienso que no han tomado A ver ¿Ha tomado? A ver Voy a revisar Chumpe, chumpe Bien, bien, bien No hay nada Hasta la fruta se lo ha terminado Qué barbaridad Estaban de ser nuestros compadres Comadre, por favor No Termine No, no, por favor ¿Qué pasó, comadre? ¿Qué es eso? Comadrita, si no te van a challar a vos, comadre Voy a ver con el pasante A ver ¿Cómo andamos? Aire nomás, hermano Uy, no Bien, un aplauso, por favor Eso A ver la cara, comadre A ver la cara, comadre Pruebe, pruebe Le falta un poquito Me lo ha sobrado, ¿no? Para vos es eso, para vos Listo, gracias Muy bien, seguimos Atención Vamos, con lo que sigue Los señores de la banda de músicos Ya estoy borracho ahora Ahora vas a cantar aquí arriba Tres, dos, uno Suene A ver si cantamos Porque este es nuestro himno también, ¿eh? Sí, señor Mañana Perdón, ¿cómo va el partido? Ganamos, perdón ¿Qué pasó? A las cuatro Juegos Bolivias ¿Dónde está nuestra pantalla? Vamos, las palmas Vamos, las palmas Bienvenido Allá al fondo Está bailando Si no me equivoco Ese Camacho Por ahí también Regalo el Cubino Está bailando allá al fondo A ver quiénes más Están bailando Y las palmas Las patracas de los guías ¿Dónde están? Muchísimas gracias El aplauso, por favor Muy bien Señoras y señores Nos vamos Metiendo de lleno A la tercera cuequita Porque vamos a convocar ahora A todos A quienes realmente Han formado parte De esta junta de fundadores Corriendo van a venir Por favor Corriendo Rapidito, ¿ya? Voy a convocar Al compadre Ramiro Banca Y su señora Juana Quispe Paita A ver Un cachito Ramiro Marca Perdón Ramiro Marca Marca, Marca Eso Y señora Juana Quispe ¿Dónde está doña Juana? Por favor Ahí está Pañuelita ¿Dónde está? Alberto Suxo Y señora Olga Marca O Alberto Suxo Maypicachán Quijamue Walter Recoña Y señora Gladys Conde Don Walter También que venga Por favor Y su esposa Doña Gladys Franklin Condor Y señora Hilaria Marca Doña Hilaria Don Franklin Vengan por allá Ahí está mi amigo Franklin ¿Ven? Soltero soy Hoy me he dicho la otra vez Perfecto Walter Lecoña Y su señora Gladys Conde Perfecto Tengo dos vistas acá Vamos a seguir Pero igual Jorge Arroba Y señora Juana Condori A la pista por favor Perfecto Seguimos Por favor Adelante Siga convocando Johnny Quisbert Y señora Cristina Arguata A la pista por favor Johnny Quisbert Por favor Doña Cristina A la pista Lucio Chambira Y señora Lidia Limachi A la pista por favor Lucio Chambira También ¿Dónde está Doña Lidia? Estamos convocándola Es igual Víctor Morón Y señora Nancy Jiménez Víctor Morón Está Víctor por acá Así que ni hablar Decir que no está A la pista por favor ¿Dónde está Víctor? Ahí está muy bien Venga por acá Víctor Morón Está Así que enseguida Lo vamos a tener A la pista David Choquebanca Y señora Nieves Loa A la pista por favor David Choquebanca Nieves Loa David Choquebanca Nieves Loa Ahí está muy bien General Calicea Y señora Valeria Cruz A la pista por favor Se acomodan por favor Han perdido a sus esposas Me parece estos compadres René Aquino Y señora Otilia Amaru A la pista por favor René Aquino Y Otilia Amaru A ver voy a volver A repetir por si acaso A ver A los delegados De la fraternidad Pro secretario de actas Guías de pro tesorero Vamos a convocar A Wilfredo Poma Y señora Luisa Choquebanga Que tenemos ahí Blanca Mamani Y señor Reynaldo Rodríguez Por favor A pro secretario de actas Vanessa Calicea Por favor Voy a volver a convocar Los compadres Sí Bueno Para Mario Cruz Y señores Que es el presidente Don Mario Cruz Por favor Acá está Don Mario Poncho Quebanca Y señora María Hidalgo Víctor Morón Y señora Nancy Jiménez Me gusta su peinado De Don Mario Que que dombo Está recio Ramiro Marquez Señora Juana Quispe O Alberto Azuccio Y señora Olga Marca Franklin Condori Y señora Hilaria Marca Perfecto Walter De Toña Y señora Gladys Conde Jorge Arroba Y señora Juana Condori David Choquehuanca Y señora Mírez Loba Lucio Chambilla Y señora Lidia Limachi Alberto Cutili Y señora Lucía Cuaricona Genaro Calicea Y señora Valeria Cruz Germán Choquehuanca Germán Choquehuanca Y señora Dora Jiménez Sí Wilfredo Poma Y señora Eloisa Choquehuanca Que ya está Sí Blanca Mamani Y señor Renato Rodríguez Vanessa Calizal Perfecto Controlamos Si falta alguien Por ahí nos hemos Cuidado de alguien No sé si está René Apasa Y su novia Carvajal También No está previsto A ver ¿Quién acompaña? Yo? El pachanguelo? Perfecto ¿A quién? Ah no Ya está Igual estoy dispuesto Ahí está Acompañale Perfecto Ahí está Ya estaba listo Ya te han ganado Ah no tiene pareja ¿Quién no tiene pareja? Acá Vanessa Vanessa Perfecto No hay problema Acompañale Por favor Me han contratado Para todas Vos eres múltiple varón Perfecto Féame el micrófono Ahí está Perfecto Ahí están todos mis compadres A ver Están todos los compadritos Compadres Comadres ¿Sí? Levánteme el pañalito A ver dónde está Quiero ver Verde, fluo y blanco Los compadres fundadores Arriba, arriba Eso Qué lindo Ahora sí Señoras y señores Uy pachanguelo Qué envidia Eso Dale tu micrófono Decide que te cuide bien Perfecto Bueno Ya están los pañalitos Señor Garzón Todos tienen sus pañalos Atención la banda de músico Ahí está Franklin Bueno gente linda Señores de la banda de músico Real expresión Y real explosión Nos vamos con la tercera Cuequita boliviana Tres Dos Uno Vamos Suena Bacha Vamos a bailar bien papá No vengas que el hermano Temos practicado Pachanguelo baila porque va a ser padrino honorario al año de la fraternidad Es compromiso No se baila así nada más Ojo Le aviso Es integrante de la fraternidad pachanguelo Eso Eso Uta no Si abraza la chachis palabra mayor Necesita un chijote Para eso te quiero mucho Elio Nos vamos Se viene la Cuequita boliviana Ya se viene Cachauru Si señor Si señor Epa Y las palmas ¿Dónde están las palmas de los guías? Las matracas Acá las palmas por favor a las señoras invitadas Vamos Vamos Epa Ay Tatitui ¿Cómo se va el pachanguelo? Vamos a ir Vamos a enchukizar Eso Wow Aro 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 ¿Dónde está señor Garzón? Venga por favor Aro 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 Dice Ayer pasé por tu casa Y estaba la puerta abierta Pachanguelo Hoy volví a pasar Y estaba tu hermana igual que la puerta abierta Aro 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 Eso Vamos compadrito Compadre Julito Ahí está Que bonito baila Señor Hilo García Creo que no se olvida lo que hemos enseñado Excelente Muy bien Hola Ahora ya eres Dice que eres parte del miembro de Unión Taraco Está bien Está bien Vamos a ir a comer a la gotica caballaca Está bien No está mal eso Ya compaditos Vamos a ir viendo todavía señores garzones Eso Muy bien Realmente importantísimo este acontecimiento Me siento muy muy contento Con esta prestigiosa fraternidad Que realmente estamos llevando Esta gran y bonita recepción social Con miras Hacia la festividad Y virgen Virgen de Copacabana El próximo mes Nuestra gran factor Centro folclórica En microcentro De la ciudad de Buenos Aires Ahora sí Compadritos Cruzadito Lo vamos a servir Por favor Cruzadito Cruzadito Primero cruzamos Cruzado Helio No, no, no Al revés No, al revés No, ¿qué estás haciendo? Es un quilombo con Helio Por favor Abajo, arriba Al centro Y la charola Abajo 3, 2, 1 Eso Señor Garzón Seco, 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 seco Está prohibido chayar Compadres y comadres ¿Ya? Ayer ya han chayado Mucho acá En el previo Muy bien Vamos retirando Los vasitos Por favor Señor Garzón Eso Muy bien ¿Cómo le gusta Cruzar a mi compañero El trabajo? ¿Qué está haciendo? Guavai Eso Qué lindo Salud, salud 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 compadre Comadre Salud ¿Qué tal Helio? ¿Cómo está la cerveza? ¿Le gustó o no le gustó? ¿Qué está pasando? Bien ¿Le gustó? Denle más por favor Ya Vamos retirando Si ya está todo Maestro Sí lo hace compadre Sí lo hace ¿Qué pasó compadre? Ah Para el mozo A ver mozo Vamos a darle rodar El mozo Mañoso Eso compadito Mocito hermoso Es el mozo Más simpático del grupo Eso Ahora sí Muy bien Vamos Lo que sigue Señores de la banda de músicos Cuenquita Boliviana Chau 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 muy bien ahí está guardemos los pañuelitos señor Elio García guarde el pañuelito para el año porque vamos a seguir bailando señoras y señores nos vamos con el hueño nos vamos a agarrar de las manitos Elio allá allá está se va a llevar tu micrófono mi compañero perdí el micrófono vamos a quedar mal ahora que va a hacer sin micrófono a la noche ah tiene otro ah le quedó mucho vamos Elio va a ir el dueño vamos al dueñito donde está la ronda donde están las guías como se mueven a ver los caballeros guías donde están las fraternidades que nos acompañan donde están los bloques ahí va a estar bienvenidos a todas las grandes fraternidades como se baila esto a los bloques donde está el bloque la plana mayor vamos bailando al bloque por siempre amigos de Chiquipanda donde está el bloque vamos arriba esto es Unión Taraco al bloque compadres internacional donde está el bloque compadres internacionales vamos Elio vamos se lo robó la Cholita no puede ser donde está el bloque esa chiquita el bloque esa chiquita vamos donde está el bloque siempre amigos 20 16 ahí está el bloque siempre amigos 20 16 vamos bailando donde está el bloque invitado Mosquitas de Coana que viva la alegría por favor eso a la ronda en la ronda ahí está asociación civil amigos por siempre Unión Taraco dando la vuelta donde está mi compañero Elio García donde estás ahí está perfecto muy bien donde está el bloque Juventud Taraco vamos arriba bloque 100% Bolivia Atención con las fraternidades donde está Real Urcupina eso donde está la alegría vamos Ramírez Sarabia donde está la alegría por favor donde está Plana Mayor Urión Camacho la familia multitudinaria donde está gran poder vamos gran poder donde están los fanáticos del folclore que son donde está Julián donde está Gladys donde está la morenada verdaderos rebeldes extraños del pelo largo vamos arriba donde está Señor Yoli Yimani Atención Chacaltaya 97.16 nuestro compadre Chejo eso bienvenidos ahí está donde está la morenada a Chacis Morenos la nueva imagen liberación fanático vamos compadre Macario vamos compadre Calixtro eso compadritos queridos los queramos ahí está mi compadre eso donde está la fraternidad folclórica de Morenos la paz maravilla del mundo la sociedad vamos sociedad folclórica de Morenos la paz maravilla del mundo en Buenos Aires Argentina excelente donde está la fraternidad los catedráticos donde está los cates aquí está los catedráticos a ver bienvenido al bloque atención al bloque que está acá un bloque plana mayor donde está bloque Nevados bloque Nevados que nos acompaña muy bien bienvenido Nevados como se mueven nuestros fundadores como se mueven los pasantes y mi compañero Elio García que bonito saluda salud salud como canta Elio ¿Cómo se canta esa canción? ¿Pasado? ¿Sabe qué dice? Vamos, vamos. Uy huasca guay, uy huasca guay. Y lo abriamos. ¿Verdad? ¿Y marcha, Monalich? Así dice. ¿Dónde está la idea de los fundadores de esta practicosa fraternidad? Asociación Civil de Coreanos, Chachis, Amigos por Siempre, Murió Taraco. Perfecto, queridos compadres. ¡Alegría impresionante! ¿Dónde está Sashiquita? A ver, nuestros compadres. Roba Corazones. Compadres Internacional. Bloque por Siempre, amigos de Chiquipata. ¿Dónde está el Chiquipata? A ver, mis compadres de Chiquipata. Excelente, ahí al fondo. Que viva la alegría, por favor. la familia multitudinaria ahí están nuestros compadres, un abrazo enorme para Trude y para Nelly donde está la fraternidad, gran poder la familia está cachida, un abrazo enorme que Dios comparte ¿dónde está Joaquín Juventud Taraco? ¿dónde está la alegría? ¡Eso! ¡Arriba! 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 ¿Cómo se baila la fraternidad de Asociación Civil Unión Taraco? ¡Arriba! ¡Arriba las matracas! ¡Arriba! ¡Esto de su unión Taraco! ¡Sí, señor! ¿Dónde están los señores pasantes? Ramiro Tamayo y la señora Tomasa Portillo los dos grandes responsables de esta gran fiesta de esta linda tarde Raúl era loca y Mauricio Guimachi no le hace nada ¿no me está Raúlito? ¡Qué bonito! ¡Alegría impresionante de esta noche! ¡No sólo de maestro de ceremonia! ¡Viene! ¡Falta alguien no! ¡Qué pasado! ¿Y más pasas en el Manitui? ¡Casi me secuestran! ¡No, por favor! ¡Eso está grave! ¡He sido raptado! ¡Machia, creo que estás cansado! ¡Segite, papá! ¡Segite! ¡Perfecto! ¡A ver, esto es así! ¡Muchas gracias! ¡Creo que tú estás tirando! ¡Ya se acaba! ¡Ya se acaba! ¡Gracias! ¡Eso! ¡Sí, sí! ¡Dos, dos, dos! ¡Dos, dos! ¡Alpera Ayana! ¡Gracias! ¡Mi amigo! ¡Estamos juntos! ¡Hilo García! ¡Dos! ¡El Pachaguero! ¡Feliz Jiménez! ¡Comparteo en esta linda tarde! ¡Sorido! ¡Sorido 21! ¡Gracias! ¡A Sonido 21 también! ¡Gracias! 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 ¡Feliz Jiménez! ¡Se hace bien el primer show de Vigo! ¡Qué momento de alegría en esta tarde! ¿Dónde están los nevados? A ver que le levanten la mano a los nevados. ¡Nevados, nevados! ¡Ah, allá está! Mis comanditas se vinieron de la bolsa. Vamos a darles un abrazo enorme para los nevados, un cariño enorme Me tienes que pagar extra ¿Cómo te bailaste? ¿Te gustó o te gustó? No, la música No, no, la hermosa Chovita No, no, la hermosa Chovita